El grupo de rock Yivel que canta sus temas en Maya Totsil, está por cumplir 10 años de carrera en la que se ha dedicado a preservar y reivindicar el valor de las lenguas indígenas como parte de la identidad nacional en especial entre los jóvenes. Durante su primera presentación en Mérida, los integrantes de Yivel tocaron las canciones de su discografía acompañados de danzantes vestidos con los trajes típicos que los identifican como machis, personajes principales del carnaval de San Juan Chamula. Los integrantes de Fino, Schumperes, Mateo Heredia y Comate realizaron su presentación en el marco de las actividades del Día Internacional de las Lenguas Maternas, la cual fue muy bien recibida por el público local. Con información e imágenes de Tomás Martín Corresponsal en Mérida, Notimex. Con información y al